Es evidente que tenemos ese pensamiento también, que es un partido súper importante para el equipo y para todos nosotros y bueno, en nuestra cabeza solo está el poder superar a este rival y ganar el partido. Está claro que tendremos que hacer un gran esfuerzo, un buen partido para superarles, pero bueno, tenemos eso en mente. Creo que venimos preparados para todo lo que nos pueda pasar dentro del campo y seguramente las cosas saldrán bien. Bueno, yo creo que ellos también saldrán a por el partido y a ganarlo. Nosotros también sabemos que es un partido que va a durar 90 minutos, que no va a durar 25 ni 30 y con esto quiero decir que no podemos volvernos locos tampoco. Tenemos que intentar ganar el partido, esa tiene que ser la mentalidad, nuestra mentalidad, pero sabiendo que el partido es largo, que hay dos partes y que se va a hacer largo. Entonces, pues bueno, intentaremos sobre todo intentar salir bien, salir fuertes, tener una buena salida desde el inicio, que eso seguro que nos permitirá después ser más agresivos y estar mejor en el partido.